Huevitos estrellados. Anteriormente había visto que una persona primero le ponía salicita al sartén para que no se pegue el huevo. Vamos a ver si funciona. Y pues ya está mi huevito. Y bueno, le subí toda la flama. Creo que le subí mucho. Esperemos que no me salpique aceite. La verdad no soy una experta cocinando, así que pues me puede salir el huevo todo feo. No piensen que me va a salir perfecto. Y le vuelvo a poner salicita porque no me gusta que esté desabrido. Me brinco aceite. Mía quiere un huevito. Encontré esto que es súper bueno para casos extremos. Se cubre toda la cara. Si tienen uno en su casa se los recomiendo mucho para que no les pase lo mismo que a mí. Cayó en el ojo y me dolió bastante. Ya me acordé porque me da miedo cocinar huevos estrellados. Y bueno, la culpa la tuve yo porque tuve que haberle bajado la flama un poco más y la tenía hasta nueve. Pero miren, ahora ya estoy ciscada. Me da miedo de nuevo acercarme al aceite. Así que de lejitos. Y es que no están para saberlo ni yo para contarles. Pero miren, mi cuchara está toda quemada. Y pues el huevito de Mía me quedó más bonito y el mío me quedó bien feo. Me quedó todo chaparro. Aquí tenía arrocito. Miren mi huevo feo. El de Mía. Hermoso el de Mía. Y pues ya puse arrocito y frijolitos que tenía de un día anterior en el refri. Y ahora vamos a poner este quesito que a Mía le encanta. Y miren cuántas tortillas tengo de harina. Me compró mi esposo. La verdad no soy fanática de la tortilla de harina. Pero a no haber de maíz me conformo con la tortilla de harina. Pues ni modo. ¿Qué le hago? Aquí no hay tortillas de maíz. Perdóname. Perdóname Mía. Y oigan, olvidé decirles que mi aguacate tenía muchas partecitas negras. Y estaba más negro que el corazón de la persona a la que le caigo gorda. Pero se lo quité. Bueno, ni modo. Me tocó soportar. Porque era el único aguacate que tenía. Ya mañana voy al súper. Y antes que se me olvide quiero decirles que traigo el lipstick rojo Essence. Ya se los había mostrado en un video anterior. Y miren cómo no transfiere. Les estoy mostrando ahorita mientras estoy comiendo. Y no me transfiere. De verdad se los recomiendo mucho porque sí dura las 8 horas que promete. Y además está muy económico. Bueno, aquí ya se le pintó tantito a mi quesadilla. Pero pues es una cosa de nada para el precio que tiene el lipstick. Se me hace súper excelente. Se los recomiendo mucho. Ya había hecho un video sobre este lipstick. Y bueno, gracias por habernos acompañado en este video. Nos vemos. Chao.